Que mi hijo se encuentre ahí. ¿Cómo se llama su hijo? Mi hijo se llama Rogelio Torres. Por favor, si saben algo, avisarnos. ¿Y en qué clase estaba? Él estaba en la clase de Mr. Reyes. El asesinato de 19 estudiantes y dos profesoras en una escuela del condado de Ubalde, Texas, por parte del joven Salvador Ramos, de ascendencia hispana como las víctimas, es una tragedia que se repite de manera trágica en Estados Unidos. Las armas de alto calibre que utilizan quienes cometen estas matanzas explican solo una parte del problema que padece la sociedad estadounidense que no ha logrado prevenir este tipo de tragedias que impactan, ya que los ataques son dirigidos contra personas indefensas, motivados en gran medida por teorías conspiracionistas de supremacía blanca o discriminación, Los asesinatos masivos se suceden con una recurrencia casi cotidiana, sin que republicanos y demócratas hayan logrado ponerse de acuerdo para establecer límites en la adquisición de armas de fuego de alto calibre. El propio presidente Joe Biden se preguntó en un mensaje a la nación el por qué los estadounidenses tienen que seguir viviendo estas carnicerías y por qué es el único país en el mundo donde se producen matanzas de este tipo. Los tiroteos registrados en Estados Unidos, 990 desde 2010 en escuelas, sin contar ataques en áreas públicas, iglesias y centros comerciales, son una amenaza con la que se vive en ese país, donde se estima hay 400 millones de armas de fuego, número superior a su población, que es de 332 millones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!